de la semana. Amigos, la Universidad UTE de Santo Domingo realizó el acto y ceremonia de graduación de la primera promoción de médicos veterinarios formados académicamente en la sede universitaria de Santo Domingo. El evento tuvo lugar precisamente este viernes veinticuatro de noviembre desde las quince horas y se lo desarrolló en el auditorio Álvaro Trueba. Allí fuimos invitados precisamente por quienes forman esta importante institución académica en Santo Domingo. El objetivo fundamental gira precisamente en torno al desarrollo que estos jóvenes van a darle, jóvenes profesionales precisamente van a darle a nuestra provincia. Así de interesante estuvo la ceremonia especial con la presencia de los propios estudiantes quienes se incorporaron uno a uno y fueron parte de esta ceremonia destacada. Hay que indicarles que en el acto precisamente pues se tuvo incluso invitados especiales, un profesional que desde el extranjero se comunicó para felicitar a los chicos, tuvimos la oportunidad de ver al mejor egresado y sobre todo pues escuchar de manera especial ese juramento colectivo con todos y cada uno de ellos. Vamos a escuchar de inmediato. Estamos a punto de emprender una nueva etapa en la cual tenemos la responsabilidad de continuar estudiando, actualizándonos permanentemente y seguir con con nuestra preparación hacia nuestra especialidad. Eran las expresiones del mejor graduado en esta oportunidad y la felicitación extensiva para él. Pero, ¿Qué dijo el prorector en Santo Domingo en relación a lo que constituye este acto importante? Su coordinador, su decano, no puede dormir porque está buscando esos profesionales que tantos necesitamos para formar esos profesionales que deberán responder a las necesidades del mañana. Así que les vamos a seguir esperando acá, en su casa, con los brazos abiertos y para poder seguir creciendo juntos. Nuevamente, felicitaciones. Los familiares también se dieron cita a compartir, indudablemente, hay que destacar que hubo el reconocimiento importante por el mérito académico a los estudiantes que de alguna forma se destacaron. De esa razón, quiero pedir a nuestro prorector Carlos Lizano, bajar momentáneamente del escenario para la entrega del diploma de honor de la carrera de medicina veterinaria a Cristian Armas, quien recibe la mención de honor en su promoción. Primeramente, me permito dar lectura al diploma. La Universidad UTC de Santo Domingo y la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía otorga el presente reconocimiento a Cristian Hugo Armas Caiza, mejor graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía. El presente diploma certifica la mención honorífica entregada por su desempeño y dedicación durante su formación profesional. Dado en Santo Domingo, a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil veintitrés. Firman Andrés Ortega, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Diego Melo, director de la carrera de Medicina Veterinaria. Y de esa manera, pues, se felicitó al mejor estudiante de esta carrera. Hay que destacar que se hizo el juramento colectivo y con ello, pues, ¿qué decía la mención de los nuevos graduados? El título que les otorga a cada uno de ustedes, la Universidad UTE, tiene el siguiente texto. República del Ecuador, Universidad UTE, en su nombre y por autoridad de la ley, declara que, nombres y apellidos, ha cumplido con los requisitos previstos en el estatuto y reglamento de la institución, por lo tanto, le confiere el título de médico y médica veterinaria. Modelidad de estudios presencial, en tal ventud se la reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo y la ley número diecinueve de creación de la Universidad UTE, dado en Santo Domingo, el diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés, y firmado el siete de noviembre del año dos mil veintitrés. El título los firman las siguientes autoridades, Ricardo Hidalgo Toleni, rector, Santiago Iván Jaramillo Mendoza, secretario general, Andrés Gustavo Ortega Ojeda, decano. Felicidades a los graduados. Felicidades a los graduados, el rector a nivel nacional también se hizo presente con un mensaje que fue leído para los estudiantes allí asistentes, y como les dije, uno a uno fueron pasando en el acto de incorporación los jóvenes estudiantes que hoy por hoy formarán parte precisamente de este nuevo grupo de profesionales que otorga la Universidad UTE. Son en total veintidós nuevos profesionales quienes a partir de hoy pues tras recibir el aplauso se incorporan en calidad de nuevos médicos veterinarios al servicio precisamente de Santo Domingo. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!